¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A qué me refiero? A que es una base anti dos estrellas o al menos pretende defender la segunda estrella. No es una base digamos anti dos al uso porque es una distribución que como estáis viendo no, o sea, es simétrica pero es un diseño en forma de caja más o menos que es como se suelen llamar. No es una de estas aldeas que tiene pues un anillo circular de defensas para que las tropas vayan dando vueltas y nunca lleguen al ayuntamiento que está en el centro. Aquí parece más o menos fácil pero sobre todo la importancia de esta base reposa en esa invisibilidad, en esa torre de invisibilidad que hay detrás del ayuntamiento entre este último y el monolito que se encuentra en el centro. Un diseño que os voy a dejar como siempre en la descripción cortesía de los chicos de Blueprint los cuales, bueno, ya sabéis que os recomiendo siempre su canal, tendréis sus redes aquí en la descripción también porque si estáis buscando bases suelen subir diseños desde Ayuntamiento 9, TH10 a TH15 más o menos con frecuencia con todas las semanas en su canal de YouTube. Así que, bueno, por si necesitáis una buena base os recomiendo muchísimo su canal. Como os decía, diseño que también tenéis el enlace por si queréis utilizarlo. Creo que es interesante cuando una base se pone de moda que la gente la utilice y también que la tenga guardada sobre todo por si necesita practicar porque seguramente esta base os suela salir. Así que, bueno, pues para que sepáis cómo planearla. Sobre todo porque es un diseño que te obliga a rectificar o te comes una estrella o tienes que cambiar el rumbo del ataque y asumir que no vas a lograr pleno como en este caso. Y, bueno, pues intentar como puedas asegurar dos estrellas. De hecho, este va a ser el único ataque de dos estrellas que vamos a ver en el día de hoy. Ya que el resto vais a ver el pedazo de One Star, o lo mejor dicho, los pedazos de One Star que se van a comer aquí los jugadores. Ya sea que, bueno, igual no sois Ayuntamiento 15 como yo, por ejemplo. Pero siempre es gratificante, ¿no? Ver este tipo de bases, cómo trolean a los jugadores que parece que de repente tienen todo bajo control y de repente aparece ese hechizo de invisibilidad. Creo que es uno de los mejores hechizos o de una de las bases, mejor dicho. Donde más gracioso y más interesante está colocada esa defensa. Porque justo está perfectamente situada para trolear a tus rivales. Bueno, vamos a ver con otro ejemplo, si os parece. Una caminata de la reina, en este caso con la Loon. Vamos a ver diferentes tipos de ejércitos. Fijaos que además es una base bastante troll con esos almacenes de lisirros a la parte de abajo. Con la reina centinela, rey luchadora. O sea, ¿esto qué obliga? Pues a que el rival, si quiere eliminar tus reyes, tenga que empezar por la zona de abajo. De repente aparecen teslas que se los va a comer de cara. O sea, esos teslas troll ahí intentando frenar. Por lo tanto, si obligas al rival a entrar por la parte de abajo para eliminar los héroes. Y también el águila de artillería está asumiendo el riesgo de dejarse el ayuntamiento para el final. Algo que puede ser totalmente, bueno, pues infructuoso para el enemigo. Porque vais a ver cómo esa invisibilidad juega un papel de vital importancia. Aquí ha mantenido a la reina arquera a pesar del enorme DPS. El jugador atacante no lo está haciendo nada mal. El rey bárbaro intentando ayudar. La luchadora también para acabar con la catapulta. Y también la lanza llamas desde la zona izquierda para eliminar la otra catapulta. O sea, el ataque se ve más o menos bien, ¿no? Fijaos que la idea es muy clara. Eliminar la parte de abajo y dejar prácticamente una línea recta. Un paz inlineal para que los globos se mantengan todos juntitos. Y lleguen hacia el ayuntamiento. Ahora bien, esos dos sopladores no le van a poner nada fácil el vuelo con esos globos. Aquí fijaos que esa infierno en múltiplo objetivo estaba literalmente a un hilo de vida. También es cierto que tiene un poco de mala suerte en ese sentido. Pero esa defensa no iba a intervenir prácticamente para nada en el desempeño final. Consiguiendo también el baiteo de la catapulta de abajo. Que se quedó en pie. Pero lo importante es que ni siquiera los globos van a llegar a esa zona. Llega el momento troll. El momento donde esta base se convierte en lo más tóxico que te puedes enfrentar. Los globos llegando al ayuntamiento. Y claro, aquí creo que no lo hace mal. Fijaos, congela bastante bien. Porque ya sabéis que si congelas la torre de invisibilidad no surge efecto. Pero hay un montón de trampas que le fuerzan a utilizar la habilidad del centinela. Fijaos que ahora ya sí que sí. Tiene que salir. Bueno, sale la trampa de invisibilidad. Porque no le quedaban prácticamente congelaciones. Gastaba en el ayuntamiento. Los globos ignoran el town hall. El ayuntamiento se hace invisible. Y esto es un tremendo one star. Las defensas de abajo ni siquiera han intervenido. Solo tenía que gestionar el fly. Ese vuelo con globos y sabuesos. Y esa invisibilidad, sin lugar a dudas, la clave del éxito en esta defensa. Vamos a ver otro ataque de aire. También con dragones y montadragones. Con un ejército que creo que es de lo más común a día de hoy. Buena congelación porque el soplador te trolea muchísimo cuando tiras ese zeppelin desde la parte de abajo. Ya estáis viendo que es un ejército muy popular. Y sobre todo una estrategia que mucha gente, si utilicéis este diseño, seguramente opta por usar. Una vez más, sales a hueso de lava. Importante siempre en este tipo de combinaciones saber qué castillo tenemos que usar. Y de repente, ahí lo tenéis. La invisibilidad surge efecto. Las super arqueras se quedan un poquito sin saber muy bien hacia dónde disparar. Tiene todavía todas en la parte del centro. Pero claro, acaba de gastar ya todos los hechizos en esa primera incursión que no le ha salido tan a cuento. Porque si hubiera quitado el ayuntamiento, todavía. Pero es que la invisibilidad una vez más troleando al jugador rival. En esta ocasión, va a tener que rectificar. Porque como decimos, en el momento que te quedas con cara de ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no he tumbado el ayuntamiento? Bueno, toca reaccionar con ayuda de los héroes para intentar acabar con la estrella del ayuntamiento. Y encima en Liga de Leyenda, imaginaos. Aquí en One Star es prácticamente subir un montón de puestos. Mientras, Dagones y Montadragones, en la parte de abajo, la idea parece sólida, ¿no? Al ser una base más o menos simétrica y cuadrada, puedes tirar todo en línea recta. Pero es que no es tan sencillo como parece. Ahí tenemos a esa reina arquera que se le ha desviado. Se ha terminado muriendo. Tiene que tirar también la luchadora. Otra vez más la invisibilidad. Ya fijaos el timing, ¿no? Ese hechizo, o mejor dicho, esa torre de invisibilidad que está surgiendo efecto de una manera increíble. Recordad además que Supercell en la última actualización decidió nerfear un poco el veneno. Antes solo se veían torres de veneno. Y ahora con esta update, pues parece que Supercell ha querido que haya más tipos. O al menos la gente utilice diferentes combinaciones para estas torres de hechizos. Bueno, al final Nicole, la luchadora, es capaz de conseguir la estrella del Town Hall 77%. Claro, ahí el jugador tomó ese riesgo. Hubiera sido más interesante tirar todo al ayuntamiento. Pero obviamente con eso ya prácticamente estás, bueno, pues asumiendo que no vas a conseguir casi ningún buen porcentaje. Pero bueno, termino siendo un One Star que al final es lo que nos interesa a nivel defensivo. Vamos con el último de los ataques. No podíamos despedir el vídeo sin un ataque terrestre. Un ataque de Superboleros. Otro de los ejércitos más comunes a día de hoy. Es cierto que habrá que probar, ¿no? Como poquito a poco ya se van poniendo de moda esos ejércitos terrestres con nuevos supermineros. Y también con la montacarnera, como es evidente. Subimos de hecho ayer un vídeo al canal con ese ejército por si queréis chequearlo. Pero hoy nos vamos a centrar, o en este caso, con los Superboleros. Una vez más hechido de esqueletos que no es mala opción para entretener todos esos teslas. Y permitir al menos que nuestras tropas lleguen más o menos sanas y salvas. Y un par de titanides eléctricas que vienen, bueno, pues fenomenal por si trampas de esqueletos. Hasta aquí el jugador enemigo no lo está haciendo nada mal. Tira al Rey Bárbaro, la apertura a la zona izquierda para llegar a la catapulta también es correcta. Y ahora la idea es entrar desde manera opuesta al Ayuntamiento para eliminar primero la Guila de Artiería. Y conseguir gracias a un hechizo de salto que nuestras tropas lleguen al Town Hall. Esto en teoría, pues parece que podría funcionar. ¿Qué ocurre? Que fijaos aquí que se le empieza a atragantar un poquito la zona de la izquierda. Ese Rey Bárbaro tiene todavía la habilidad. Los Superboleros brincan, se quedan un poco entretenidos en el centro. No saben muy bien hacia dónde ir. Luchador en la zona de las nueve. El hechizo de salto, el hechizo de salto. Nadie está tomando el hechizo de salto. El monolito que es durísimo para todas las tropas. ¿Dónde está la Reina Arquera? No me lo pregunten porque ni yo lo sé. Se ha quedado muerta la zona del centro. No sé en qué momento. El Rey Bárbaro que se fue por fuera. Claro está. Y esas tropas o esos Superboleros, mejor dicho, que se quedaron sin hacer nada. El jugador se quedó sin tropas antes ni siquiera de poder aprovechar bien la habilidad del centinela. El monolito y una vez más la invisibilidad troleando a la luchadora enemiga. Y en este caso es una nueva defensa. Y a cuantos no nos ha pasado que un ataque de estas características te queda sin tropas. Y con un montón de hechizos en la mano y diciendo ¿qué hago con ellos? No los he sabido ni tirar. Pues un One Star nuevamente con una de las bases más tóxicas del momento. Que espero que sirva muchísimo para que defendáis en vuestras respectivas guerras. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente. Con mucho más. Clash of Clans. 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 ¡Suscríbete!